Hola que tal sean bienvenidos una vez más a su canal que informe farmacéutico. Esta vez veremos el medicamento alopurinol para que sirve dosis como se usa. El alopurinol es un medicamento que pertenece al grupo de los inhibidores de oxidasa santina que funciona al reducir la producción de ácido úrico en el cuerpo ya que la presencia de este en niveles altos puede causar ataques de gota o cálculos renales. Se encuentra en presentaciones de comprimidos de 100 y 300 miligramos. El alopurinol está indicado para el tratamiento de la gota, así como de los niveles a elevados de ácido úrico que son producidos por la insuficiencia renal, por enfermedades neoplásicas o enzimáticas, también para la prevención y tratamiento de cálculos de ácido úrico. La dosis estándar de este medicamento es en adultos de 100 a 200 miligramos al día en alteraciones leves y de 300 a 600 miligramos al día en alteraciones que se consideren moderadamente graves. El medicamento alopurinol está contraindicado su administración en pacientes que sean hipersensibles a este medicamento. Las posibles reacciones adversas que se puede presentar es malestar estomacal, se puede presentar lo que es la diarrea, la somnolencia, aumento del TSH. Durante la lactancia No se recomienda su utilización durante el periodo de la lactancia. El alopurinol y sus metabolitos aparecen en la leche humana y éste puede provocar reacciones adversas en el lactante. Su uso en el embarazo será sólo cuando no haya otra alternativa más segura y cuando la enfermedad por sí misma conlleve riesgos para la madre o el niño. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto es todo el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.